Del 15 al 18 de noviembre próximo se llevará a cabo en el país el Buen Fin, en donde los establecimientos participantes ofrecerán promociones, por lo que es importante reflexionar sobre lo que realmente se necesita y con ello hacer un consumo responsable. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, es importante no caer en la tentación y gastar más, por lo que lo mejor es planear, es decir, elaborar una lista de las necesidades y de deseos, así como verificar precios. También señala que antes de gastar se debe analizar la situación financiera, cuánto dinero se puede destinar, pero sin descuidar los gastos básicos. Asimismo, se debe verificar los precios por medio de un recorrido por las tiendas y apuntar en una lista para hacer un comparativo o bien consultar la herramienta quién es quién en los precios. Otra recomendación es buscar días previos a través de las redes sociales, las marcas o tiendas de más interés, para así tener una idea de elegir la mejor promoción. El Buen Fin tiene como objetivo reactivar la economía al mismo tiempo de beneficiar al consumidor para adquirir algún producto o servicio a mejor precio, promoción o método de pago.